Himno 320, por Dios Cristo Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación Por ti, oh Cristo, mi alma queda Con tu muerte para mí se abrió el cielo Y con amor me lloraste mi pecado Con tu muerte para mí se abrió el cielo Y con amor me lloraste mi pecado Y por eso te he rodido al mundo En tu sangre salvación y bendición De tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Y con amor me lloraste mi pecado 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 ¡Vamos! 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 Para que así se convierta el serador Y es por eso que lo digo al mundo Jesús, alma y salvación, mi religión de pecados Me cumpliste, tu regalación Por el culto y flores, alma y salvación Jesús, alma y salvación Por el culto y flores, alma y salvación Dios, alma y salvación Por el culto y flores, alma y salvación Por el culto y flores, alma y salvación Por el culto y flores, alma y salvación Música 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 cumplir de cosas grandes con el Señor. Y es por eso que todo vivo al mundo en su sangre salvación y bendición del pecado. ¡Ven, puliste, tu vida da la cruz! 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 ¡Ven, puliste, tu vida da la cruz!